Perdón la demora, pero el trabajo y la universidad me quitan tiempo. Tras el fallecimiento de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, y muchas conmemoraciones en Latinoamérica y resto del mundo, la comunidad otaku recibió una noticia que ya se veía venir a lo lejos. El manga de Dragon Ball Super entrará en Yatus. Para los entendidos del canal, esto no es sorpresa, pero para quienes no lo son, les comento que un Yatus es una pausa de la publicación de X manga con una duración indeterminada. Puede ser una pausa de apenas un mes, como también puede ser la de muchos años, y créanme que de estos casos tenemos ejemplo para rato. Si bien sabemos que este manga oficialmente es propiedad de Toyotaro, pupilo de Toriyama, este último medio que dio indicios de ya no querer continuar con el manga, pero esto es mera especulación. Siendo así, el capítulo 103, el último capítulo hecho mientras Toriyama seguía con vida, el último capítulo del arco actual de Super, y por lo que vemos, el último capítulo de la marca Dragon Ball Super, ya que de aquí en adelante se prevén cambios en la franquicia, siendo Dragon Ball Daima uno de ellos. Y esperemos sea para bien. Pueden leer el capítulo 103 por Manga Plus de manera gratuita, y sobre todo legal, hasta que sepamos más sobre la continuación del manga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!